Los ácaros para paliar la alergia al polvo Consejos para paliar la alergia al polvo ¿Qué medidas podemos tomar para luchar contra el polvo doméstico y mejorar además nuestros síntomas? Te lo explicamos. 4. Tips caseros para mejorar tu alergia. 1, Té verde. Nada tan recurrido y a la vez tan sencillo. Si lo tomamos de modo regular lograremos ir reduciendo la incidencia y los molestos síntomas de la alergia al polvo. ¿Cómo? Te preguntarás. ¿Cómo? Bien, el té verde dispone de un compuesto que bloquea la producción de histamina y G, un tipo de compuesto presente en las alergias que nos hace reaccionar frente a los ácaros, por ejemplo. Si consumimos té regularmente, lograremos aliviar mucha sintomatología puesto que se elevan en nuestro cuerpo las defensas. 2, Menta. Una infusión de menta para empezar la mañana. Nada tan delicioso y efectivo. Esta infusión nos permite inhalar su aceite esencial, muy útil para aliviar los síntomas de alergia al polvo. Actúa directamente bajando el nivel de histamina mejorando así los estornudos, el flujo nasal de mucosidad este será muy útil. No lo dudes, pero eso sí, recuerda beberla muy poco a poco y caliente, muy caliente. 3, Regaliz. Una infusión de regaliz dos veces al día te vendrá muy bien. Puedes encontrar la lista para tomar en tiendas naturales, e igualmente puedes poner los hilitos de su raíz en una taza de agua caliente. El equivalente a una cucharada. Esta infusión es rica en glis y ricina, la cual nos permite detener la producción de IG, reduciendo así muchas reacciones alérgicas, mejorando nuestra respiración, estornudos etc. . 4, Cúrcuma. Cúrcuma. La cúrcuma, no solo nos va a servir para especiar nuestros platos. Cúrcuma. Si combinas por ejemplo una infusión de té verde con cúrcuma y unas gotitas de jugo de limón, obtendrás un remedio más que ideal para rebajar los efectos de tu alergia al polvo. . La cúrcuma es una planta de la India, que nos permite bloquear la producción de IG, este compuesto que como antes te hemos comentado, nos produce estas reacciones frente a los ácaros. . 5, Vitamina C. La vitamina C es un poderoso antihistamínico. Con ella podemos paliar e incluso prevenir las reacciones alérgicas. . Así que, ¿y si elevamos nuestro consumo de jugos de naranja y limón? ¿Qué tal si nos preparamos sabrosas ensaladas de papaya y frutas del bosque? No lo dudes, te vendrán muy bien. . 6, Hortiga. . ¿Sorprendida? Seguro que no, porque la hortiga, aunque puede provocarnos reacciones alérgicas en la piel, dispone de la gran virtud de luchar contra muchos tipos de alergia. . . Puede paliar muchos efectos como la rinitis, la tos, las inflamaciones etc. Se trata de una excelente planta medicinal que podrás obtener en cualquier tienda natural. . Pon el contenido de una cucharita en una taza caliente de agua, y deja que llegue a ebullición. . Débela poco a poco, puedes tomarla de dos a tres veces al día. . Consejos para luchar contra la alergia en casa. . Como ya sabe los ácaros, suelen preferir los espacios húmedos de temperaturas más o menos tibias, de ahí que sea preferible que cada día, ventiles la casa, abriendo ventanas para que corra el aire. . . La limpieza frecuente también es algo indispensable. . Hacer posible evitar la escoba, puesto que levanta mucho más el polvo. . Si eres de las que se hace a la cama nada más levantarse, comentarte que no es lo adecuado. . Permite que la cama se ventile al menos durante un par de horas, que entre el aire. . Los colchones, serán mucho más sanos si son de fibra sintética, poliuretano. . Y respecto a las almohadas, que no sean de lana, plumas o miraguano. . Utiliza fundas de colchón y de almohada específicas antiácaros. . Puedes encontrarlas a buen precio, y ello te permitirá no solo obtener un mejor descanso, sino librarte de una parte muy importante de los efectos de tu alergia al polvo. . Lava la ropa de cama con agua caliente, de este modo nos libramos de los ácaros y de sus pequeñas deposiciones tan dañinas para nuestra salud. . Intenta que la casa, no tenga cortinajes o excesivas tapicerías. . Todo ello es un escenario más que ideal para los ácaros. . . Evita también las moquetas y las estanterías con muchos libros . 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